Bueno, el taller que dicto yo es el taller de informática. Está destinado a gente que no tenga conocimientos del uso de la computadora o quiera refrescar lo que es un poquito y actualizarse en el uso de la computadora. Trabajamos con correo electrónico, herramientas de Google y algo del paquete Office. Veo que hay cierta cantidad de computadoras lo que limita el acceso de las personas y que por lo que decís este año ya está completo. Pero de todas maneras la gente puede anotarse por si alguien ya no viene o tenerlo en cuenta para el próximo ciclo. Sí, sí. Es más, tenemos gente en lista de espera porque a veces por cuestiones laborales algunos tienen que dejar el curso. Entonces si lo dejan al principio, recurrimos a esa lista de espera para que puedan concurrir y hacer el curso. ¿En qué días y horarios vienen los alumnos al taller? Tenemos dos grupos, lunes y miércoles. En ese grupo el horario es 19.30, 20.30 y martes y jueves de 20 a 21. ¿Cuál es tu experiencia con las personas que han venido? ¿Se van contentos? ¿Luego de lo que aprenden aquí siguen indagando en la computación? Sí, nos piden un segundo curso, como un segundo nivel. La verdad que es bárbaro porque que te pidan que quieren continuar quiere decir que les ha gustado lo que hicieron. Pero bueno, por el momento no tenemos la habilitación del ministerio para dictar otro curso. Así que bueno, estamos con esto. Siempre a la expectativa de que cuando podamos incorporarlo, bueno, se informará. Acá nosotros damos pintura sobre vidrio, frascos, botellas, vidrios planos, lo que sea. Y sobre madera, sobre MDF. Puede ser un pedazo de madera, pueden ser recortes, las figuritas que compras en la artística, también, cualquier cosa. Eso es lo principal que hacemos. Y después, bueno, tenemos reciclado de cartón, de botellas, de latitas de cerveza. O sea, todo lo que se pueda manejar y hacer arte, acá lo hacemos. ¿A quiénes está dirigido este curso o taller? Bueno, mira, nosotros tenemos gente desde los 16 años hasta que puedan caminar y poder llegar a la escuela. No hay límite de edad, tanto para hombre como para mujer. Los horarios del taller y días, recordanos. Tenemos de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Aquellos interesados pueden venir, pueden inscribirse, se pueden sumar o ya tenés cupos completos. No, 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 no. Hay lugar todavía en el aula, así que pueden venir. No hay ningún problema. ¿Cuál es tu experiencia en el tiempo que llevas trabajando con gente que en realidad viene a hacer algo que le gusta? No es como por ahí la escuela, que los chicos van obligados, sino el que viene acá es porque quiere. Tal cual, tal cual. Es más, por ahí hay mujeres que dicen que no ven las horas de venir porque es un ratito que tienen para ellas. Y hay algunas mamás que vienen con los niños también porque no tienen con quién dejarlos. Y bueno, acá también se reciben. Acá todo el mundo entonces agarra algo para pintar y hace arte. Tal cual, sí. Bueno, ¿qué le dirías a aquellos que están en casa que por ahí no se animan o tienen vergüenza porque no salen a ningún lado, pero les gusta o en su corazón sienten que tienen algo para hacer? Y que vengan y prueben. Venís un día, mirás y ves si te gusta, te quedás. Y si no vemos, ¿cómo podemos hacer para que te quedes? Madre inmueble, son dos años. Y pueden venir cualquier alumno o alumna que haya terminado la primaria. Ese es el único requisito entonces, tener la primaria completa. Sí, es el único requisito. Ya hace varios años que la mayoría son mujeres por decirlos. Y empezamos de lo más común, se inclinan por restaurar, pintar o construir según la necesidad de cada persona. ¿Qué días y en qué horario funciona el taller de carpintería? Lunes y miércoles, segundo año. Y martes y jueves, segundo año. ¿Y el horario? De 18.30 a 20.30. Veo que tienen un taller bastante lindo y muy equipado. Tener tantas herramientas da la posibilidad de que todos puedan trabajar, no importa la cantidad de alumnos, que nadie se quede mirando. No, porque el sistema que utilizamos para trabajar es aprender del otro y con el otro. Siempre hay gente que ya tiene experiencia, entonces ese lo ayuda como tutor o le da el alambiaje necesario para que todos desarrollen las tareas necesarias. Me decías que vienen muchas mujeres también al curso. ¿Qué es lo que se vuelcan a hacer mayormente las mujeres? Y es una gran variedad. Mayormente hacen cosas para la casa, pues lo integramos en el taller de pintura. Y lo que sí que en algunos momentos hay algunas que son más ansiosas, tienen otros tiempos de aprendizaje, que los hombres. Pero a la hora de trabajar normalmente son más detallistas. ¿Qué le dirías a aquellos que están en su casa que tienen ganas de aprender? Que a veces por vergüenza o por lo que sea no se animan a acercarse a los lugares. Y acá nosotros tratamos de compartir, que sea un grupo ameno, que amén que vengamos a aprender un oficio, la pasemos bien y socialicemos. Los BRS también funciona en el taller de integración con alumnos de escuela primaria, nocturna, que también nos damos en todas las áreas de formación. ¿Hay alumnos que además de estar en tu curso de carpintería han estado o hacen los otros talleres? Sí, ya hace varios años que integramos, por eso cambiamos los días con electricidad para que no coincida, porque le gusta hacer las dos cosas, electricidad y carpintería, porque la mano de obra es muy demandante y normalmente para esas pequeñas cosas no hay. ¿La mayoría viene para hacer cosas para su casa o también hay gente que está buscando un oficio o una salida laboral? Normalmente comienzan para hacer cosas para su casa y después cuando se sienten seguros hacen cosas para vender o para vender algún servicio a la comunidad.